¡Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal! En el día de hoy les traigo los peces más valiosos y caros en Animal Crossing New Horizons. Si en el caso que quieres conseguir más dinero, más vallas, obtener el máximo de vallas posibles, en el día de hoy te traigo una lista que la verdad viene súper súper bien saber, sobre todo para tener un poquito más de información del juego. Y bueno, antes de empezar con esta lista hay cositas que debéis de tomar en cuenta. La primera de ellas es saber el pez que quieres atrapar. En este caso ya sabéis que tenemos la Cacturopedia, donde podemos estar observando todos los peces que hemos pescado, a qué hora, poner toda la información y además vais a estar viendo que si estáis empezando en el juego no los tenéis todos los cuadritos con todos los peces, eso significa que os hacen falta algunas especies. Así que lo que tienes que hacer es buscar exactamente todos estos peces. Ahora, lo segundo es viajar a las islas misteriosas y te, bueno, muchísima, pero muchísima suerte para encontrarte con una isla en la que podamos estar obteniendo más peces, que podamos pescar más peces. Ya sabéis que podemos encontrar los peces tanto en el mar como en un estanque y es que dependiendo de la sombra podéis observar si el pez es un poco más pequeño o más grande. También prestar atención al periodo en concreto en el que estáis, los peces y sus horas, porque hay peces que solo salen en algunas horas en concreto, así que tenerlo muy en cuenta. Así que sería una pena poder perder el tiempo un poco buscando un pez y no saber realmente dónde se puede encontrar. Por otro lado, también tienes que tomar en cuenta que cuando estás haciendo tu isla puedes estar creando ríos, cascadas y todo eso, lo que esto te ayudará un poquito a poder encontrar ciertas especies de peces. Un tip bastante importante es que cuando vayáis a pescar, ya sea un pez en el mar o en algún estanque o algún río que hagáis, ir súper, súper despacio porque si vais corriendo el pez va a desaparecer, o sea, la sombra. Así que esto es algo que al principio te va dando cuenta poquito a poco cuando estás empezando. Pero sí, es verdad que muchas veces no prestamos atención a algunas cosas, pero yo lo quería decir por si todavía no lo sabíais o estáis empezando a jugar en el juego. El primer pez que tenemos es el esturión, el periodo donde lo podemos estar encontrando es desde septiembre a marzo, hora, todo el día lo podéis encontrar. El lugar de aparición siempre aparece en las desembocaduras entre río y océano. Su precio es de 10.000 vallas. También tenemos el pez napoleón, su periodo es, o sea, su tiempo en el que lo podemos encontrar desde julio a agosto, la hora desde las 4 hasta las 9 de la noche y el lugar de aparición es en el océano y su precio es de 10.000 vallas. Este pez, la primera vez que lo encontré, me sorprendió porque me pareció bastante, bastante grande. Lo vais a notar una vez que lo pesqué. Así que, como ya os he comentado antes, es bastante caro. Por otro lado, tenemos arawana plateada y su periodo es entre julio a septiembre. En este periodo de tiempo lo podéis estar encontrando. Su hora es desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana y su lugar de aparición es en la ribera. Su precio es de 10.000 vallas, igual que los dos anteriores. El siguiente es arapaima y su periodo es entre julio a septiembre. Su hora es desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana. Su lugar de aparición es en la ribera y su precio también es de 10.000 vallas. Por otro lado, tenemos al tiburón sierra que su periodo es entre junio a septiembre. Su hora es desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana. Su aparición es en el océano. Su precio es de 12.000 vallas, aunque esté bastante fácil de encontrar porque cuando estamos en el océano vais a notar como si fuera un tiburón. Así que, como este es un tiburón, lo vais a encontrar mucho más rápido que otros peces. Por otro lado, tenemos el tiburón ballena que su periodo es de junio a septiembre. Su hora es todo el día y el lugar de aparición es en el océano. Su precio es de 13.000 vallas. Este es un pez bastante enorme y como podéis ver, ya vamos subiendo un poquito más el precio. Por otro lado, tenemos la macropina que su periodo es todo el año. Lo puedes encontrar durante todo el año. Su hora es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y su precio es de 15.000 vallas. Este pez tiene un tamaño bastante, bastante grande. Yo todavía no lo he encontrado. Como ya os dije antes, es un pez que tenéis que buscarlo sobre todo por la noche. También tenemos a besugo que su periodo es desde junio a septiembre. Su hora es de las 4 de la tarde a las 9 de la noche y su aparición es en la ribera. Su precio es de 15.000 vallas y su tamaño también es muy muy grande. También tenemos el gran tiburón blanco. Su periodo es desde junio a septiembre. Su hora es desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Su aparición es en el océano y su precio es de 15.000 vallas. Este sí lo tengo yo y la verdad que es muy muy grande este tiburón. Lo vais a notar sobre todo porque cuando está en el océano vais a notar la aleta de un tiburón y así de fácil lo podéis estar capturando. Por otro lado tenemos la trucha dorada que este lo tenemos desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana y su ubicación exacta es en el estanque en la cima de un acantilado. Su precio es de 15.000 vallas. Por otro lado tenemos el celacanto que su hora es todo el día de lluvia. O sea, un día que encontréis que esté lloviendo en vuestra isla, ir a buscar este pescado porque su precio es de 15.000 vallas y tiene un tamaño bastante bastante grande. Así que inmediatamente cuando lleva ir a pescar a ver si podéis encontrar este pez. Y ya por último pero no menos importante tenemos al taimén que su periodo es desde diciembre a marzo. Su hora es desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana y su lugar de aparición en la ribera. El precio es de 15.000 vallas. Como podéis ver más o menos la mayoría de peces cuesta bastante bastante caros. Así que esto está bastante bien sobre todo a la hora de poder obtener muchísimas más vallas. Y bueno comentadme aquí abajito si ya conocías un poquito de todos los peces que encontramos en el juego. Como ya sabéis también esto sirve no solo para obtener vallas sino para saber exactamente si tenemos todos estos peces en nuestra capturopedia. Porque esto viene bastante bien para poderla rellenar entera. Y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!